Hay, entre las sombras, un hombre que huye, alto de Dios, alto de fe, Dios se testigó, no voy a ceder, hasta verlo en prisión, hasta verlo en prisión. Él sigue el rastro del mar, Dios el rastro de Dios, a quien sigue la senda del justo, le premio el Señor, y a los que ya hay amor, sin huir, el fuego doblor. Sol, su multitud, con contrables, precias estrellas, glorioso reten, inmenso mar de luz, Budo y Teraz, son guardianes del bien, son guardianes del bien. Se ven que sigue ocupar, saben a dónde apuntar, regresan por siglos al mismo lugar, y así siempre será, y a los que ya hay amor, sin huir, en llamas, arderán, y así ha de ser. Y así escribieron, en el cielo los ángeles, en su daño, y quien me con, no puede entrar. Y así escribieron, en el cielo los ángeles, en el cielo los ángeles, en el cielo los ángeles, y hasta los estrellas, ¡y Dios! ¡Vamos!